Una importante campaña solidaria se realizará este sábado 19 de junio. El objetivo es ayudar a las familias de escasos recursos afectadas por el COVID-19 en el distrito. Estamos invitando a la comunidad de Barranca Bermeja a la campaña de solidaridad que se estará desarrollando este sábado 19 de junio en la pollera colorada de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden donar zapatos, alimentos y ropa. Los esperamos. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los barranqueños podrán disfrutar del talento de los niños de la Escuela Vallenata y demás artistas. Soy de Maracaibo, Venezuela y estaré el sábado en la gran campaña de donación con la Escuela Vallenata. La actividad tendrá lugar en el Paseo de la Cultura, exactamente en el templete de la pollera colorada.